Buenos días, en primer lugar gracias por estar en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de presentarles a todas y a todos ustedes nuestro programa de ayudas económicas a familias con hijos e hijas en edad universitaria. Permítanme que en la brevedad les haga un balance respecto a los objetivos que nos hemos planteado ya hace tiempo por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del equipo de gobierno que presido y el hecho de tener en este momento quizás la mayor cobertura de una ciudad de nuestras mismas características a nivel de población en materia educativa, como conocen fundamentalmente los medios locales. En este momento vamos a tener cubierta con este nuevo programa desde los cero años hasta la universidad con ayudas o becas por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tenemos cubierto la etapa 03 en las escuelas públicas de nuestra ciudad, la primaria secundaria ha incluido formación profesional y bachillerato, donde cerca de 16.500 niños y niñas aproximadamente se han visto favorecidas de estas becas junto con el Banco Municipal de Libros de Texto. Aquí quiero hacer un paréntesis que fuimos la primera ciudad de España que creó este Banco Municipal de Intercambio de Libros de Texto, actuación que fue seleccionada por la Red de Ciudades Educativas recientemente en su Asamblea General que se hizo en Argentina. Y nos quedaba dar un paso, un paso más en esta circunstancia que es la creación de estas ayudas a las familias con hijos en edad universitaria. En este sentido, informarles que los plazos van a comenzar el próximo día 17 de octubre. Aproximadamente, el primer cálculo que hemos hecho es que va a poder favorecer a cerca de 2.000 universitarios y universitarias en la ciudad de Fuenlabrada. Por lo tanto, es un cálculo donde puedan recibir una ayuda de su ayuntamiento que estará comprendida entre los 230 o 400 euros. Por qué este tipo de políticas, tengo que indicar que también es conocido por todos y por todas ustedes los incrementos que constantemente ha habido en cuanto a las tasas universitarias en el ámbito de la Comunidad de Madrid con lo que hace que en este momento sean de las más altas del conjunto de las comunidades autónomas de toda España a pesar de ese lavado de imagen que ha pretendido el Gobierno regional respecto a alguna reducción. Pero en Fuenlabrada hay miles de familias que tienen grandes dificultades a la hora de poder hacer frente a los pagos que tienen que ver para sus hijos y hijas en edad universitaria. La situación económica del Ayuntamiento de Fuenlabrada, que la conocen también los medios locales, en este momento seguimos siendo el sexto Ayuntamiento de España con menos deuda, lo cual nos está permitiendo hacer en una situación de crisis económica poder ayudar a miles de familias de nuestra ciudad en todo el marco educativo. Esto, por lo tanto, es los objetivos que hemos diseñado a la hora también de cubrir desde los cero a la universidad en nuestra ciudad. Yo creo que no existe parangón en cuanto a ciudades que tengamos esta cobertura y para nosotros la educación pública, en este caso, es uno de los referentes de la agenda de trabajo que hacemos desde el equipo de Gobierno que presido. Estoy convencido de que va a ser una excelente noticia, recibida por parte de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Tengo que contar en algún caso que vecinos y vecinas nos han parado en muchas ocasiones diciendo las dificultades que tenían para el poder que sus hijos pudieran acceder a la universidad. Algunos casos que inclusive han llegado a que familias hayan tenido que meter en préstamos para poder pagar esta situación, esas subidas tan importantes que hubo en estos últimos años. Y en su ayuntamiento teníamos que, lógicamente, cubrir también esta necesidad para, de una forma solidaria, poder facilitar a que nuestros jóvenes puedan acceder a las universidades públicas. Por lo tanto, esto, dentro de otro paquete, permítame que quizás me extienda, antes de darle la palabra a Ángel Gabilondo, pues esto va con otra serie de programas y de proyectos que venimos desarrollando en los últimos años. Para darles un dato, estamos ya en 1.400 niños y niñas que reciben ayuda para comedor escolar, a diferencia de la Comunidad de Madrid, que solamente da 252 ayudas en Fuenlabrada, incluido que estas ayudas para los meses de verano, en periodo no lectivo, el Ayuntamiento de Fuenlabrada da estas ayudas a las familias para comedor escolar. Podríamos estar enumerando otra serie de proyectos que tenemos en el marco de la educación, pero, bueno, tienen todos ustedes la información de los distintos programas que venimos realizando, y con el ánimo de no extenderme más, pues parece que estamos ante una noticia importante, muy importante, y que me van a permitir la parte reivindicativa. Esperemos y deseemos que en el futuro el ámbito de quien tiene las competencias, que es la Comunidad de Madrid y el Gobierno regional, sea quien resuelva el problema de muchas familias, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que viven en la Comunidad de Madrid. Espero que ese pacto que ha ofrecido la Presidenta, lógicamente también conlleve en el futuro, pues el hecho de cubrir las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas del ámbito de la Comunidad de Madrid.